Aquí estoy mientras se hace el puchero aprendiéndome esta canción de Luna Llena que la ha pedido Patricia Alcayaja hace tiempo. Bueno, pues es preciosa la canción de Gaby Moreno y al final te hago un pequeño tutorial con todo mi cariño. Luna llena, tan sola y rodeada de estrellas me quieres y después me niegas, tan parecida a mí. Luna buena, que embriagas corriendo en mis venas como una pena que envenena, pero te hace feliz. Si la ves, pregúntale si es que recuerda las horas que no volverán, promesas que marchitarán. Cúrame con lágrimas de mar y sal alúmbrame esta oscuridad consuélame esta soledad mis secretos dos glorias y cinco tormentos pregúntale a los cuatro vientos que va a ser de mí. Si la ves, pregúntale si es que recuerda las horas que no volverán, promesas que marchitarán. Cúrame con lágrimas de mar y sal alúmbrame esta oscuridad consuélame esta soledad La misma luna que ha abierto mi soledad Hoy es testigo que no dejo de pensar si alguna vez nos volveremos a encontrar La misma luna que ha abierto mi soledad Hoy es testigo que no dejo de pensar Si alguna vez nos volveremos a encontrar La, 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 la Si la ves, pregúntale si es que recuerda las horas que no volverán, promesas que marchitarán. Cúrame con lágrimas de mar y sal alúmbrame esta oscuridad Bueno, Patricia, yo creo que más o menos me ha salido bonita. Lo primero decirte que tengo la cejilla en el segundo traste, aunque he tocado en Re menor, es como tocar sin cejilla en Mi menor. Pero bueno, como me salían los punteos y todo más fácil así, estamos tocando en Mi menor pero con los acordes de Re menor a partir de la cejilla. He tocado en lo primero unos bajos que simplemente así y Re menor, la tónica, la principal, al aire la prima y otra vez aquí y ponemos su cuarta, como estamos en Re menor, Re, Mi, Fa, Sol menor Otra vez la prima al aire y esta es la dominante de su correspondiente mayor que es Fa y luego lo explico otra vez que lo explico siempre y otra vez el mismo punteo, prima y esta y acabamos en la tónica y empieza el arpegio con bajo, tercera, segunda, primera La sexta con Re menor no se toca, la quinta Pulgar, tercera, segunda, primera Luna llena Tan sola y rodeada su subdominante, su cuarta Sol menor Entonces, como os explico siempre, su cuarta subdominante Sol, Re, Mi, Fa, Sol y su quinta Re, Mi, Fa, Sol, La Correspondiente mayor Estamos en menor, subimos la escala, tono y medio de Re a Mi un tono y de Mi a Fa medio siempre de Mi a Fa y de Si a Do medio Pues Fa mayor es su correspondiente mayor de Re menor Entonces, esta sería la tónica en mayor su cuarta, Fa, Sol, La, Si Si mayor Si bemol mayor porque Si mayor es esta es Si bemol mayor y su quinta, Fa, Sol, La, Si, Do con séptima Entonces, van a entrar esos acordes Bueno, entra un poco Mi mayor y empezaría la canción así, con los arpegios como te he dicho Luna llena Tan sola y rodeada de estrellas Me quieres y después me niegas O sea, la quinta, la dominante del tono mayor Pero ahora volvemos al menor Niegas tan parecida a mí Luego hacen un dúo precioso con una chica Luna buena Así un rato con un dúo, pero Que embriadas corriendo en mis venas Otra vez Sol menor Y ahora hace un acorde muy bonito Cantando la misma melodía Pone otros acordes Como una pena que envenena Es como una pena que envenena Y luego la quinta del tono menor Pero te hace feliz Y ahora sube A la dominante del mayor A la quinta del mayor Si la ves O sea, hasta ahora estábamos en el tono menor Y ahora pasa al mayor Si la ves Pregúntale si es que Y pasa a la subdominante del menor Si no recuerda Pero ahora vamos a pasar a la subdominante del que estamos mayor Fa, sol, la, si Si bemol Si la ves Pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán Si bemol mayor Y ahora si bemol menor Promesas que marchitarán Ay Y otra vez Cúrame Con lágrimas de mar Ahora la mayor Y sal Y otra vez Alúmbrame esta oscuridad Si bemol mayor Consuéname esta soledad Dosétima Ay Vuelve a la tónica menor Y hace este punteo Sol menor Sol menor Dosétima Re menor Y el otro punteo que hago después me lo he inventado un poco Y al final Pues otra vez es La misma luna que había en toda mi soledad Hoy es testigo que no dejo de pensar Si alguna vez nos volveremos a encontrar La, 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 la Y la ves El chico canta eso y a la vez la chica canta Si la ves Pregúntale si es que recuerda Este es el ritmo universal Abajo Arriba Abajo Arriba 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 Arriba